Estamos de Parque en Parque y hoy es un día espectacular gracias al caldo desmenuzado North que hace tu vida mucho más práctica porque abre fácil, lo unta a tus manos, se disuelve más fácil y hace que tus comidas queden deliciosas. North, la vida con sabor es mucho mejor. ¿Qué es lo que más te gusta del caldo desmenuzado North? El sabor, el sabor que le da las comidas, las sustancias es maravilloso, no se ensucionó las manos, queda súper todo. ¿Qué es lo que más me gusta? No, el sabor y qué más que lo puedo utilizar, no me ensucio los dedos. Felicitamos a los ganadores de nuestro concurso North y después de haber cantado esta tarde con sus hijos los invitamos a que sigan disfrutando del más rico sabor y no olviden que hace su vida más práctica porque abre fácil, no unta a sus manos, se disuelve mucho más fácil y hace que sus comidas queden deliciosas. North, la vida con sabor es mucho mejor.